La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que son mexicanos 34 de los 39 migrantes que fueron, que aparecieron en un tráiler en San Antonio, Texas. Siete de ellos fallecieron, no fueron cuatro, fueron siete y el resto está hospitalizado bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos. La mayoría de los migrantes que fueron encontrados al interior de un tráiler en San Antonio, Texas, eran mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 34 de los 39 migrantes eran mexicanos. Siete de ellos fallecieron, pero esta cifra podría aumentar, porque dos migrantes fallecidos no han sido identificados y podrían ser mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores también informó que 27 mexicanos resultaron lesionados. Trece de ellos siguen hospitalizados. Brandon Martínez, de 16 años, es uno de los mexicanos que siguen hospitalizados. Está inconsciente y tiene daño cerebral. Ya estoy aquí contigo. Ya no nos vamos a separar nunca. Te lo prometo. Te lo prometo. Ya estoy aquí contigo. Aquí estoy, mijo, no te muevas. Brandon es originario de Aguascalientes y viajó sin avisarle a sus padres. Su papá vive indocumentado en Colorado. Yo creo que esto es algo inhumano, inhumano la verdad. En una caja cerrada, sin agua, sin aire. No les importó la vida de nadie, a ellos solo les importaba su dinero. Otro de los mexicanos que siguen graves es Manuel Chávez, de 42 años, originario de Jalisco. Autoridades de Estados Unidos informaron que trece migrantes permanecen en custodia de las autoridades federales. Esperan que sigan así hasta agosto, para poder declarar como testigo contra el chofer del tráiler y de quien resulte responsable. Yo estoy aquí contigo. Aquí estoy, mijo, no te muevas. ¿Qué nombre se le puede poner, qué nombre se le debe poner a estas desgracias, a esta tragedia? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.